Si no me equivoqué casi No tuve errores Todos los anillos fueron rápidos Agarré rápido Vámonos ya, de aquí Ay no, está difícil esto No lo logro, pero no sé Ay si no, cállate mejor No lo logro, pero no sé No, por favor no No, cállate No, no fui yo Es el avión No sé qué tengo que hacer gente La verdad Ya, ya saqué todos los anillos Y no No sirvió No me caigo A ver Qué tan mal lo estoy haciendo No sirvió 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 no veo la anilla me lo pasé por la shit el tutorial ya está o sea tengo que dar la vuelta entera pero ya lo hice y no no tuve que volver a repetir es como lo de la pista esta de ahí voy bien y 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 no le gusta salir en cámara a mi esposa a la tía a la tía de anita verdad no te gusta salir no le gusta salir a ver que tengo que hacer entonces su identidad es secreta cuando lleguemos al millón de suscriptores va a mostrar su identidad a ver tengo que hacer que tengo que tener un 70 por ciento o más para superar la prueba y me quedé a dos por ciento no no tengo miedo que me la roben a ella no le gusta a ver diles mi amor porque no me creen y 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 no no la toque vámonos para abajo y 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 Puede ser que no lo haya agarrado. Tengo que hacerlo en menos tiempo creo. 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 Ya veremos si tenemos heredero o no. Por el momento no hay mucho que heredarle así que... Ahora estoy en sonrojado. Estoy quemado de la soleada que nos dimos por lo del choque. No, 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 por favor no. No, 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 no me equivoqué. ¿Qué maldición? Me equivoqué. Ah, ya, mejor me choco. De haberme casado, no. Ha habido momentos difíciles pero no, no, no me arrepiento. Ya últimamente nos llevamos bastante bien entonces... Hemos hecho muy buen equipo ya. No, no, no lo agarré, no lo agarré. ¿Facasado? ¿Exploté en serio? Gracias. No puedo creer que haya... Que haya explotado, ¿eh? No, 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 no. No tengo que repetir todo, no. No, por favor. No, no, no me jodas, no. No. Menos mal, la logramos. Vuelta y aterrizaje. La izquierda, a ver. Ahora es vuelta y aterrizaje y creo que es todo, ¿no? Díganme que sí, por favor. ¿A la cena? ¿A cuál cena? ¿Vale? 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 Vale, lo bueno es que de tanto practicar ya lo tengo masterizado. ¿Qué piensas cuando juega videojuegos? Nada, ella a veces también juega conmigo. Hay videos en el canal donde está jugando zombies conmigo. Obviamente no sale su cara, pero... Ella antes jugaba conmigo también. Hay algunos donde inclusive me echó la mano a sacar easter eggs. Del Call of Duty Black Ops. Vale, aquí ya tenemos que empezar a reducir la velocidad. ¿Y cuando estoy enojado? Si no saco esa misión en ese, si van a ver que me enoje. Tengo que reducir la velocidad. Y después de reducir la velocidad, sacar el... Bueno, creo que tengo que llegar ya sin mucha velocidad, ¿no? Bueno, para empezar. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Tenía que llegar ahí! Es la última misión con este avión ¡Bien! no lo logro me está costando la vida y más pero voy a aprender a conducir un avión me puede ayudar quiero sacarme un avión y conducirlo ya lo había logrado pero ahora ahora tengo que cuadrarlo aquí dejamos el tren de aterrizaje bien listo si es muerta asegurada eso sí y ahora el helicóptero despegue también no manches a ver cuánto más me hace falta entonces voy a salir porque quiero primero guardar creo quiero volver a tener que volver a hacer todas las misiones helicóptero aterrizaje despegue aterrizaje y destruir objetivos hizo vuelta de túnel santo en paracaídas no manches no hacen falta como cinco submisiones de esta de esta misión no 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 empuja y mantén arriba hacia adelante para inclinar el helicóptero creo que será un poco más sencillo, son muchas misiones de estos no me la contó porque me tardé mucho vale el del gta viejito, pulsa arriba y pulsa W para mantener tu velocidad es que lo tengo más alejado de la pista de despegue y no tengo altura ahora suelta W, empezamos a bajar vale, destruir objetivos primero voy a ir a guardar quiero estar repitiendo esto una y otra vez y ahora sí este salió ayer vale vale, 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 vale vale, vale, vale Oh, pero ahora en movimiento los autos Oh, sí, 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 lo logro, lo logro Como si ya hubiera yo hecho esto Hace mucho, ¿eh? Vale, hasta me cerró el juego, ¿eh? Vamos a guardar porque esto estuvo difícil, ¿eh? Lo hizo Aguanten, primero guardamos Termino esto y aquí lo voy a tener que dejar porque mi mujer va a tener su clase de inglés Mi primera chamba Vale, acabamos estos entonces Hacen falta dos La de Rizzo, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Ya lo tenía Ya lo tenía Nada más era mantenerla, creo No, ¿por qué? Ya estaba Ya, bien, vamos bien Vamos bien, Sergio Ya nos hacen falta unas poquitas misiones Creo que dos y ya Terminamos esto Ah ¿Qué es eso? ¿Abajo? No Si no tengo que dejar de acelerar Te ponen justo con el avión que es más difícil hacer el Rizzo, creo, ¿no? No 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 ¡Cáete, cáete, 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 cáete Ah Este es el avión más fácil Bien, entonces Ahí está Vuelta de túnel Ah, ese es más sencillo, ¿no? Pero de todos modos voy a ir a guardar Y ya repetí esto lo suficiente, la neta Nos vemos Sobrino Cuídate mucho Ah, pensé que te ibas tú, Smoke Nos vemos, Ángel Cuídate Buenas noches Última creo que es esta La del Luego tengo que hacer Es solamente, creo Mantenerme así, ¿no? Antes he presionado Ah Ese no es Ah Es eso lo que tengo que hacer Bueno Esa es la idea, ¿no? Ah Me dice Mantén presionado Ah Para hacer un giro sobre ti mismo Pero no es la Ah Señor No es la Ah Ah Sí es la Ah Sí es la Sí es la Ok 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 Es el directo más largo Sí Pero hoy avanzamos bastante No Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ya le vi como es Nada más lo tengo que Controlar No me la contó Pierdo altura No tengo que dejar pulsar Este De pulsar El Ahora sí Puede Pueden ponerse Los guardados Sí No A ver Voy recto Y ya que llegue a la anilla Nada más le voy a dar No No me tomó la primera anilla No me tomó la primera anilla Nada más tengo que bajar Uno Ahí está Bien Uff Salto en paracaídas Este es difícil Por favor Dime que no es difícil Durante la caída libre Usa arriba Para hacer un picado Usa abajo Para ralentizar Tu descenso Usa izquierda Y derecha Para rotar Pulsa abajo Para mover las piernas Y moverte hacia adelante Porque esto es lo último Tirar el paracaídas Ahora mismo no lo necesito Así que voy Voy bastante bien Creo que Tengo que Caer Ahí No llego No llego No llego No llego Ok No llego Tengo que Es un luco Joder No llego Lo saqué demasiado Demasiado pronto Creo Si hago esto Puedo caer Exactamente En el punto Creo Es trampa Si No No lo sé Pero Yo lo voy a hacer Ahí estamos Mira No 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 por favor No caigas CJ Y No Tchao No vale creo que caigo y si no voy a dar las vueltas hasta que caiga en el aro ahí bien lo logré vaya misión tan difícil pero bueno muy bien